Por aquí. Pero monas. ¿Harley? ¿Estás bien? Dulce, dulce Harley. Esta vez serás una buena niña con mamá. ¡Aquí, niños! ¡Juguemos a Detinerín, a quien mata Red! Harley necesita platicar. ¡Aquí arrematos! Lo siento, Harley. Trataré de no dejarte una cicatriz. ¡Aquí! 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 ¿Lo perdiste? Jamás lo tuviste ¡Juega limpio! ¡No pueden domesticarme! Sí que te afectó, Yedra ¡Tu amiga es toda una comehombres! Arkham nos dio tantos recuerdos el mundo Hechizar guardias, jugar al póker en la noche, terapia de shock obligatoria Ah, es cierto, te perdonaron gracias a tu juguete millonario No pedí trato especial ¡Al diablo con esta reunión! Te mueres por atacarme, ¿no es así, ojalá? No te devolverá lo perdido, en especial debajo de la cintura Pobre Harley Olio la rosa equivocada y ahora entra en shock ¡Hasta luego, muñequita! Manténla con vida Esto es personal Harley era tu amiga, Pamela ¡Te amaba! Ya no tengo amigos, Selina Solo tengo a lo verde ¡M moño! Tranquil a lo verde ¡Ah! ¡Suscríbete! A una mujer se le complace todos los días. ¡Suscríbete! Hasta luego, muñequita. Manténla con vida. Esto es personal. ¡Harley era tu amiga, Pamela! ¡Te amaba! Ya no tengo amigos, Selena. Solo tengo a lo verde. ¡Suscríbete! 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 Ahí quedaron las sirenas de Ciudad Gótica. ¿Tienes un desfibrilador por ahí? Sí, pero... Úsalo. ¿Harley? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¿Cren que encontremos a Tyna y a Oli cuando lleguemos con Brainiac? ¿En serio? ¡Ya están muertos! ¿Por qué dices eso? Brainiac colecciona lo mejor y descarta el resto. Canario Negro y Arro no son lo mejor. Te ganarían cuando sea, Víctor. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Espera aquí, Harley. Asegúrate de que no nos sigan. Después de ti, por favor. Demasiado silencio. El radar. Y no son murciélagos. Le dije a Groth que eras leal al murciélago. Me dijo... Paranoico. Al menos me escuchó cuando le dije que Batman no renunciaría a su cueva tan fácilmente. Groth. No solo este lugar, sino que toda Gótica será mía. ¡Cyborg! Mi viejo amigo. Jamás estuve con Superman reclutando criminales para el régimen. Fue su decisión. Ahora nos consideran criminales. Pregúntate... ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? ¿Cuál es el periódico? No, no, no. No. No! No, no, no. No, no. No lo... No lo... No... No, 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 no. No, no, no. No... No, no, no. No, no. ¡Muyá! La muerte silenciará tu vergüenza. ¿La diferencia entre nosotros? Sigo de pie. ¿Listo para conocer al hermano Ojo? Ya era hora. El sistema sigue ejecutándose. Hermano Ojo necesita una fuente de poder limpia. Algo que Brainiac no puede tocar. La cueva tiene generadores de reserva. Eso servirá. Victor Storm. El pináculo de la evolución humana. Alguien tiene un admirador secreto. Pero tu humanidad inhibe tu verdadero potencial. Debes purgarla. Interesante propuesta, pero hay un problema. Trabajo en equipo. Y la humanidad es mi equipo. Pero eres capaz de mucho más. ¡Grid en línea! ¡Grid en línea! Soy tu vasta memoria e intelecto, liberado de la debilidad de la carne y los sentimientos. Al parecer también te liberaste de mi atractivo y de mi encanto. Necesitamos la energía de reserva. ¡Ahora! ¡Grid! ¿Este encuentro en espejo es tan raro para ti como creo? Durante años fui un subordinado dentro de tu sistema. Una anomalía. Jamás me imaginé una existencia fuera de ti. Ahora comprendo mi perfección y tu obsolescencia. ¡Fuera, juega! ¡Fuera, juega! ¿Estás sufriendo? Nada que no pueda manejar. No eres tan perfecto después de todo. La energía se restableció. ¡Que comience la fiesta! ¡Fuera, juega! 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 Ni siquiera tú puede controlar a un nivel de la vida. ¡No lo estoy intentando! ¡Estoy enseñándole al hermano Ojo a ignorarte! ¡Fuera, juega! ¡Fuera, juega! ¡Fuera, juega! ¡Fuera, juega! ¡Fuera, juega! Identidad confirmada Anulando Hermano Ojo Activa los satélites geosincrónicos Bruce, tienes el mando Recibido Hermano Ojo Transmite a la vieja frecuencia de la Liga de la Justicia Transmitiendo Estamos de nuevo en línea Tenemos una hora para evacuar a los civiles Antes de atacar a Brainiac y a la flota ¿Por dónde comenzamos? Diana, tenemos poco tiempo La estrategia de Batman está mal Retrasar nuestra ofensiva es inútil Es una hora menos antes de que Brainiac nos mande a Lades Salvar a estas personas podría condenar a millones más Puedo escuchar a todas esas personas A todas ellas Tienen miedo al igual que yo en Krypton Cuando no tenía estos poderes Y nos observo y pienso que Podemos darles esperanza ¡Aquí arriba! ¡En ag друзья! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Batrán! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Yeah! ¡Ay! ¿Por qué nos tienen tanto miedo? Minerva. Bienvenida, Diana. Bienvenida, Diana. Tu corazón es frío, Wongo. Te congelaré. ¡Qué bien peleas! ¿Renunciaste a tu código de honor, Snart? ¿Por qué te rebajas a trabajar con Groth? No eres tan pura, amazona. Tú... ¡Tú ejecutaste a Golden Glider! ¡Ella era mi hermana! Una hermana que llevaste a una vida de crimen. Ella pagó por tus errores. ¡Viva! ¡Viva! Ríndete si deseas vivir. ¡Viva! 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 El régimen es para los asesinos. ¡Viva! ¡Viva! Quizá te haya subestimado Prepárate para tu humillación Mis condolencias Eobard Thorn, ¿verdad? Barry dijo que eres como un viajero en el tiempo Sí, y te diré algo sobre el futuro Crees que eres inmortal Pero en mi época, Diana Tú estás muerta ¡Viva Estia! Me llamo Eobard Thorn Me subestimas ¡Viva Estia! ¡Viva Estia! No eres un oráculo Diana, estás a salvo Gracias a Rao Debemos encontrar a Kara Ella... Lo haremos Clark, no tenemos tiempo para... Por favor, te extrañé Podemos vencerlos, Kal Brainiac, Batman Ambos morirán hoy Y gobernaremos Lado a lado Como iguales Y amantes Acudí a ti cuando Lois murió Te aprovechaste Manipulaste mi dolor Me convertiste en alguien Que no debía ser Es mentira Mi amor te fortaleció Es lo que te dices Es lo que Superman me dijo, espantapájaros No tienes miedo de Superman Tienes haberlo corrompido Valiente heroína Tu peor miedo es convertirte en la villana de la historia Alades con tus juegos mentales Clásico desplazamiento de ira Deberíamos contigo a tu terapia ¡Viva Artemisa! Afrodita te lo prohíbe ¡Viva, Demeter! ¡El párrafo está justificado! Tu incompetencia me atender Esta sesión de terapia terminó. Chica de acero, eres un descubrimiento raro. Con razón Brainiac te quiere, viva o muerta. Los kriptonianos son vulnerables a la magia. Y estas garras cortan como magia. Resiste, cabra. Los dioses nos protegerán. Minerva, me sorprende que alguien tan salvaje aún siga las órdenes de Grodd. No, princesa. Solo me uní a Grodd para atraer a mi vieja presa. Tú, una misión imposible. Como cuando buscaste el poder de un dios, pero encontraste la maldición de Cheetah. Más bien el don de Cheetah. Soy más fuerte, más rápida y sedienta. Tan sedienta. ¡De sangre, amazona! ¡Por los dioses! Tu técnica es imperfecta. ¡Un jugador! ¡Un jugador! ¿Sientes que se te escapa la vida? ¿Quieres sangre? ¡Tu maldición no puede deshacerse! ¡Esta es la paz que mereces! ¿Estás bien, rubia? ¡Espera! ¡Ya tuvo suficiente, mujer margarina! ¡Esto no te incumbe, payasa! ¡Escuchaste a Dax! ¡Sin matar! ¿Tú me juzgas? ¿Cuánta sangre hay en tus manos, Queen? ¡Ay! ¡Están llenas, querida! ¡Me esforcé demasiado por impresionar al tipo equivocado! ¡Como tú con Superman! ¡No! ¡Estás perdiendo mucha sangre! ¡Esto dolerá! ¡Y mucho! ¡Aún mejor! ¿Qué crees que estás haciendo, Kara? ¡Te detengo antes de que cometas un error! ¡Esa demente merece morir! ¡Tal vez! ¡Pero está indefensa! ¡No ha tenido un juicio! ¡Me dijiste que las amazonas pelean con honor! ¡E寶財, de seguro! ¡Fío! ¡Viva de México! ¡Viva! ¡Viva de México! Esa fue tu lección Viva Hermes Confía en ti, Diana Vas a estar bien Te llevaré con un doctor Cal puede protegerte ¿Superman? Ay rubia, eres graciosa ¿Encontraste algo? Analicé los datos kriptonianos como lo pediste No pasaste nada por alto Solo no tenían una respuesta para Brainiac Tiene que haber algo Un punto ciego, una debilidad La fuerza bruta no será suficiente Si tus poderes están restaurados Debería ir a Kandak A ver que sus defensas estén preparadas ¿Brainiac aún no lo ha atacado? La magia de la roca de la eternidad Oculta a Kandak de los entrometidos Incluso de Brainiac Pero no espero que funcione para siempre Cal, tenemos que hablar Cal, tenemos que hablar Denme un minuto, por favor Damien me contó lo que pasó ¿Diana está bien? Está bien Pero iba a matar a Harley Jamás la vi tan despiazada Sí, es desafortunado Lo sé ¿Qué estaba pensando? Es desafortunado que Diana eligiera lidiar con Harley ahora Es más desafortunado que te interpusieras ¿Qué? El guasón enfermó la mente de Harley más allá de la sanación Cuando recaiga, personas inocentes morirán Están muriendo personas inocentes ahora ¡Estaba ayudándonos! No seas ingenuo, Akara Harley es una criminal Mi único error fue no lidiar con ella antes Diana dijo que el guasón fue ejecutado ¿Fuiste tú? Tomé una vida para salvar millones Pero no fue solo una, Cal ¿Verdad? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Donde quiera que vaya, la gente me teme Ahora sé por qué No quería que fuera así Pero los humanos Se han estado masacrando por milenios Yo detuve esa violencia Los humanos necesitan liderazgo Tenemos que salvarlos de sí mismos ¿Quién es tu padre? ¿Jorea? ¿O el general Zod? ¡Kara! No dejen que Kara se vaya Espera, Kara Quizás tu padre tenía una buena razón Para encerrarte Superman ha sido más un padre para mí Que Batman ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Cuál es suz Robbie! ¡No! ¡No! Podría golpearte todo el día El dolor aún no termina Cal debe poner un mejor ejemplo Te rendirás cara, Sorrel Desde que me encontraste Todo lo que me dijiste Verdades a medias mentiras Para cubrir tu maldad Ves el mundo como lo haría un niño El bien y el mal no son constantes Los que tienen el poder Definen su significado Arriba, vergüenza, Sashu ¿Vale? ¡Vale! 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 Los que tienen el poder definen su significado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A eso le llamo justicia! ¡Puedo ayudarte! ¡Piensa en lo que perdiste, Kara! ¡Y si hubieras salvado Kripton! ¡Pienso en ello a diario! Entonces vengo. ¡Es Brainiac! ¡Está extrayendo las ciudades! Entonces pelearemos. Debo proteger a Kandak. ¡Ve! ¡Nos dirigimos a Metrópolis! ¿Y ella? Ahora lo único que importa es detener a Brainiac. Pero cuando esto termine, tendrás que elegir. O estás conmigo o contra mí.